En este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor, todos nosotros. Gracias por tu amor, por el milagro de poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, cantándote, bendiciendo tu nombre, Señor, por favor, habla a todos nosotros. Seguramente somos diferentes en cuanto a nuestro compromiso contigo, nuestra relación contigo, pero va a ser milagro, Señor, de que cada uno de nosotros reciba la semilla de vida eterna que necesita. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Me siento muy emocionado, muy responsable de ver esta multitud de nosotros, los que estamos aquí presentes. Les cuento que mi esposa y yo estuvimos en la ciudad de Chihuahua, la tierra santa, la tierra de donde soy. Y no predicamos, yo no prediqué en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, mi esposa, dio una conferencia a las mujeres, pero fuimos a Ciudad Cuauhtémoc, rumbo a la Sierra, a Tarahumara. Y recorrimos carreteras que siempre he recorrido allá, cuando fui pastor en aquel lugar. Pasamos por cierto lugar donde vivía mi padre, el pueblo de mi padre cuando era niño y esas cosas. Pude ver a parientes y hermanos en Cristo, muchos reciben los devocionales, por cierto, por allá. Estuve con diferentes pastores de iglesias en prosperidad, creciendo, me refiero a prosperidad espiritual, creciendo, alcanzando metas y también de congregaciones que están estancadas y vengo, aprendí muchas cosas. Fuimos a enseñar a una cena de matrimonios y mi esposa a una reunión de mujeres, pero aprendí muchas cosas, Dios me enseñó muchas cosas de forma indirecta. No escuché sermones, no escuché estudios bíblicos, pero Dios me enseñó cosas con respecto al desafío que tenemos los cristianos en este tiempo de confusión religiosa en el mundo. En este tiempo donde hay tantas cosas diversas y algunas que se alejan mucho de la Palabra del Señor. Y estoy ahora emocionado pensando en eso porque estamos a punto de iniciar una campaña que quiero proponerles a ustedes. Hoy es el domingo de pre-campaña. Hoy voy a dar una enseñanza y una interpretación de la Biblia, de la Palabra del Señor, que nos aliente a ustedes y a mí a vivir una experiencia de crecimiento espiritual, de alineación como iglesia. La campaña que quiero proponerles se llama Sumisión a Sumisión. Sumisión de sometimiento y sumisión de la misión de Él. Sumisión a sumisión. Y quiero proponerles eso. Y quiero que estudiemos juntos una parábola de la Palabra del Señor, la más famosa seguramente, la más famosa parábola que contó el Señor Jesucristo, la parábola llamada, a mí me parece que mal llamada, la parábola del Hijo Pródigo. Debería llamarse una de dos, o la parábola del Padre Amoroso, o debería llamarse la parábola del Hermano Pródigo. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, le voy a explicar, en el transcurso de este mensaje, le voy a explicar por qué digo esto. Tal vez debería llamarse la parábola del Padre Amoroso. En algunas Biblias así dice, en lugar de decir Hijo Pródigo, dice Parábola del Padre Amoroso. Y quiero que leamos el pasaje, es Lucas 15, versículos 11 al 32, y le voy a pedir a los hermanos del sonido, que abran el micrófono este que han usado los que dirigen, y lo mantengan abierto, mi esposa lo controlará ahí, ella me ayudará a hacer las lecturas bíblicas. Y quiero que ahora vayamos a Lucas 15, 11 al 32, me parece que no está en la pantalla, es que saquemos nuestra Biblia a cada quien, y escuchemos la lectura, sigamos la lectura con la vista, mientras la hermana Yanny hace la lectura. Adelante hermana Yanny, Lucas 15, 11 al 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto, su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Amén, gracias hermana. De hecho el sermón tiene un nombre que es este, te invito a una fiesta. Amén, vamos, le entramos. Otra vez, otra vez. Te invito a una fiesta. Mínimo, va que va, se dice, no, algo así. La traducción, teológicamente hablando, de te invito a una fiesta, y voy a demostrar eso con el estudio de esta palabra, sería esta, sometámonos a su misión. Es lo mismo, dije lo mismo, nomás que de dos maneras distintas. Y lo voy a tratar de explicar por qué eso. Esta es la historia del hermano pródigo. Pero déjeme introduzco de esta manera. La maestra ordenó a un par de alumnos, los más grandotes, que sentaran a la fuerza a Miguelito, después de que le había pedido a Miguelito varias ocasiones que se sentara, y él no lo había hecho por rebeldía. Una vez que los grandulones lograron poner sobre la silla a Miguelito, la maestra dijo, muy bien, así sentado está mucho mejor. Pero él contestó, para que lo sepa, mi cerebro todavía está de pie. Esto es lo que yo llamo rebeldía, ¿no es cierto? ¿Tan de acuerdo conmigo? Eso es lo que es rebeldía. Falta de sumisión, falta de sometimiento. La parábola del hijo pródigo es una historia de sometimiento y fe, o de no sometimiento y no fe. Se trata de la biografía de cualquiera. En esta parábola estamos todos, todos, todos. En la parábola del hijo pródigo, o del padre amoroso, o del hermano pródigo, es una parábola en donde está todo el mundo. Los personajes son bien fáciles de identificar. El padre amoroso, el padre de la historia, que es un padre lleno de amor, un padre que da oportunidad a los hijos de que decidan cosas. Es un padre que sí crea en el libro al ledrío. Es un padre que sí da a los hijos oportunidad para decidir a ellos por sí mismos, ofrece su amor y ofrece lo que tiene para los hijos, pero da a ellos la posibilidad de que respondan sí o no a las cosas. Y luego hay dos personajes ahí interesantes, el hijo menor y el hijo mayor. Al hijo menor se le llama tradicionalmente el hijo pródigo, por eso yo al otro le voy a amar el hermano pródigo. ¿Y el hijo pródigo a quién representa? Al gastalón, al despilfarrador, en los términos del momento histórico cuando el Señor Jesucristo comparte esta historia, sin duda que representa a los gentiles, a los paganos, a los no judíos, a los que no creen en un solo Dios, a los que creen en un montón de cosas equivocadas. Representa a esos el hijo pródigo. Y está el hermano mayor, casi nunca hacemos referencia a ese hermano. Cuando la parábola tiene la intención de enseñarnos algo con respecto a él, es el meollo de la parábola. El hermano mayor, quiero decirles, es el meollo de la parábola. Voy a explicarlo de una vez, aunque más al rato lo voy a volver a explicar. El Señor Jesucristo no contó esta historia en un sermón evangelístico. No fue a Samaria o a un pueblo pagano a decirles a los hijos pródigos, vengan, regresen, porque el Padre Amoroso, mi Padre lo está esperando. No, Jesús contó esta parábola a los hermanos mayores. ¿Quién representa el hermano mayor, este que se enojó por la fiesta? Representa a los judíos, sin duda. Representa al pueblo hebreo, sin duda. Que se había olvidado que su propósito en la vida era alcanzar a los hijos pródigos. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las etnias. En tu simiente serán benditas todas las demás razas, todas las demás naciones, todos los demás pueblos serán benditos por tu descendencia. Pero los judíos olvidaron eso y creían que ellos eran exclusivos, no les importaban los demás, ni siquiera consideraban prójimos, lo vimos la semana pasada, ni siquiera consideraban prójimo a uno que no fuera judío. Para ellos eso no era prójimo, era un gentil, era combustible para el infierno. Así es que el hermano pródigo, el hermano mayor, representa al judío, pero en términos modernos, ¿a quién representa el hijo pródigo? Al inconverso, sin duda, al inconverso. Al que no cree en Dios, o cree en Dios dice a su manera, el que no va a la iglesia, el que no lee la Biblia. ¿Y a quién representa el hermano mayor o el hermano pródigo? ¿A quién representa? Al bautista, al cristiano interdenominacional, al perviteriano, al metodista, al nazareno, al pentecostés o pentecostal, al de la iglesia santa pentecostés o de la iglesia cuadrangular o del evangelio completo, al que usted quiera, el nombre que quiera, el apellido que quiera, de una persona que dice que es cristiana y que va a una iglesia, que lee la Biblia, a ese representa. Y tenemos que reconocer que cuando Jesús, nuestro Señor, contó esta historia, estaba rodeado con hermanos pródigos. No eran hijos pródigos. Estaba hablando con personas religiosas. Estaba hablando con los que estaban interesados en la palabra de Dios. No fue a predicar a una plaza ahí evangelísticamente. No, en términos, déjeme decirlo, en términos religiosos, estaba predicando en un templo, en un congreso de puras personas cristianas. Y me parece que nos hemos perdido en la historia. el meollo de la enseñanza por enfocarnos en el hijo pródigo y por no tomar atención a lo que Jesús quiso decir con respecto al otro hermano. Así es que abordemos la parábola y digamos algunas enseñanzas. Voy a primero pensar en las enseñanzas obvias, en las que todos siempre pensamos en ellas. Solamente como un repaso, porque es lo que siempre hemos hablado respecto a esta parábola. Por ejemplo, aunque lo voy a decir de una manera especial. El hombre, la enseñanza de esta parábola es esta. El hombre tiene un problema básico. El ser humano tiene un problema básico anteponer lo material a su relación con Dios. Ese es el problema básico. Materialismo se llama. El hijo pródigo escoge lo material aunque por eso se tenga que separar de su padre. Le dice mi parte, dame mi parte. Es pronombre posesivo, ¿no? Aunque le preguntaba a un niño, a ver Pepito, ¿qué es mi, mío, nuestro? Y él dijo, ¿son pronombres agresivos? Son posesivos, pero son agresivos. No es cierto, esta es mi casa y si quieres estar bajo mis reglas, ¿no? Decimos eso. Y si no, ahí está la puerta, uno, diez por dos, veinte. Hasta la medimos para poder decirle a alguien que se largue, ¿no es cierto? Porque es mi casa y este es mi dinero y este es mi, no sé qué, ¿no es cierto? Y este es mi carro. Son, dame mi parte que me corresponde. No le correspondía nada, es hijo, por Dios. Todo lo ganó su padre, pero él va y pide su parte. El problema es concederle más valor a la materia que a la relación con el Creador. El mundo materialista ha hecho Dios al dinero y ha elevado a los bienes materiales a un rango divino. Mi parte, mi vida, mi dinero, mi carro, mis propiedades y todo eso ha llegado a suplantar en muchos corazones al Señor y dueño de todo. Y usted dice, sí, qué gente, qué barba, hombre, esa gente. Pero, pero, oiga, aún en el mundo evangélico tenemos a cada, cada cosa, no. Hay personas que dicen que le dedicas demasiado tiempo a la iglesia, mamá, papá, es que, hijo, te la pasa en la iglesia porque viene el chamaco al instituto bíblico, al culto y cuánto tiempo le dedicamos a la televisión y a la comida y al trabajo. De hecho, de hecho, este tiempo que estamos aquí congregados no debería ser exclusivamente este tiempo con Dios. Todos los días debemos estar a cada rato hablando con Dios. Desde temprano en comunión, de temprano en comunión con Dios. Pero hay gente que regatea su tiempo. Perdón, voy a decir esto que es asunto muy práctico. Hay personas que gastan un dineral en la fiesta, no sé, del 15 años o de la boda, no sé qué, 50 mil pesos les cuesta el salón o más, 25 mil pesos a una banda para que toque durante una hora y les duele el codo darle una ofrenda de amor a los músicos cristianos porque fueron a tocar unos himnos. Oye, en la iglesia puro pedir y puro pedir. Pero no les duele sacar unos billetotes para pagar una música, pues, para que les toquen ahí las muchachas de tacón y esas cosas. Ya anda la quinceañera bailando, ¿no? Que se viste de una manera y luego de otra y de otra y la levantan y la avientan al aire y no sé qué. Y en eso, uy, se invirtieron un dineral. Pero cuando les dicen los músicos cristianos, oiga, pues yo no, es mi trabajo. Y cuando la secretaria de la iglesia le dice, es que a los músicos si los voy a invitar necesitan darles una ofrenda de amor. O sea, la banda de inconversos les pagó treinta mil pesos. Pero tenemos así como valores chuecos en nuestra mente y no valoramos en ocasiones las cosas espirituales. Tengamos cuidado. El pasaje dice que el hombre sin Dios no puede administrar eficazmente la materia. Esta le posee, le enajena, le corrompe. ¿Cómo dice el versículo 3? Hermana, ya ni léalo, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No importa cuánto le dio el padre, lo malgastó, un ser humano sin Dios no puede administrar adecuadamente la materia. La materia, por más que se acumule, nunca sacia plenamente al hombre. Versículo 14, Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Nunca satisface al hombre plenamente, al hombre sin Dios, la materia. Es más, la materia, cuando el hombre se relaciona con ella inadecuadamente, le despersonifica, le cosifica. Versículo 15, Le enajena, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La materia, cuando el hombre la posee inadecuadamente, insisto, el hombre también se deja poseer por ella y le impide que cumpla aquello para lo cual fue creado. Versículo 16, Lealo, hermana Yane. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A mí ese pasaje me confunde, porque él está cuidando cerdos y les da algarrobas para que coman y dice el texto que se le antojaba comer esas cosas, pero no se las comía. Pues hubiera dicho una para ti, una para mí, y otra para ti, y otra para mí. Pero ¿por qué no se las comen? Me parece que el pasaje lo que nos quiere decir es que está fuera de sí, está loco, está enajenado, porque la materia enajena a la persona y la persona enajenada, poseída por la materia, ni siquiera sabe qué le conviene y por eso hace desastres de su vida en el nivel que usted quiera. ¿Se acuerdan de la historia del cuento El Principito? Este cuento hermoso que no es para niños, pero dice que es para niños. Hay una escena donde el principito y la zorra que platican y la zorra le dice pues doméstícame y le dice ¿qué es eso? Sí, ponme nombre y di que soy tuya, así hacen los humanos, le pueden nombre a las cosas, dicen que son de ellos y le dice ponme nombre y seré tuya. El Principito no le gusta la idea y se da vuelta pero ella dice pero tú también serás mío. Es cierto, cuando poseemos las cosas inadecuadamente las cosas también nos poseen, de hecho hay personas que no es que tengan carro, no hay carros que tienen a las personas. No es cierto que hay gente linda, gente linda, si abajo del carro son bien lindos, sí pastor, son bien bonachones, no hombre, haz de cuenta una mezcla de Gandhi y la madre Teresa de Calcuta combinada con Pablo y no con Pablo, no con Juan, por favor, Pablo era guerrido, Juan el discípulo del amor, hijitos míos amados a ese Juan, el viejito Juan porque el de joven también era tremendo, una mezcla de eso y es un lindo hermano, sí, sí pastor, sí, me congratulo pastor querido de estar con usted pero sube al carro, Dios santo agárrenlo, es Hulk y qué son los otros carros, son personas manejando, no, son chatarra con ruedas, son enemigos míos, este le gano porque le gano y si es pecero peor, no peor, peor, las cosas cuando las poseemos inadecuadamente también nos poseen, nunca ha salido a su trabajo todo infeliz porque no encontró su reloj favorito y siente como que algo le falta, como que si, como que si, como si no, que no existiera el Espíritu Santo y va usted todo amargado porque le falta algo o la señorita que se va a la escuela toda ofendida porque no encontró su blusa no es cierto hermana me refiero a su hija no a usted a su hija por una cosa por una cosa y somos infelices porque no la encontramos y nos, y somos capaces de odiar si nos robaron somos capaces de odiar con odio jarocho y con odio chilango que también es que tiene smog está peor la materia cuando el hombre la posee inadecuadamente y se deja poseer por ella impide que el hombre cumpla aquello para lo cual fue creado ahí termina cuidando puercos los puercos eran los animales más inmundos de la lista de la inmundicia eran los más inmundos los judíos no criaban puercos en toda judía no había un puerco no criaban ellos seguramente este joven se tuvo que ir a una provincia que no era de los hebreos porque en los hebreos no habría puercos porque son animales impuros así dice la ley y pues si se llaman puercos marranos cochinos no es cierto o sea se imagina que si te invito unos tacos unos tacos de pulcritud te invito unos tacos de limpieza pura no se llaman te invito unos tacos de puerco no se oye voy a hacer un cochinito te invito a una una cochinada se llamaría eso no pero son bien ricos por cierto ahora si ya se los limpiamos los cocinamos bien pero en aquellas épocas estaba prohibido por la ley que se comiera y el señor lo puso a este joven allá en ese lugar para significar lo grave del asunto el hombre de hoy ocupa sus manos y después no puede alzarlas a Dios mano ocupada mano perdida dicen por ahí mientras más riqueza acumula más difícil se le hace alzar el vuelo mientras más necesidades tiene para vivir más cosas anhela menos posibilidades tiene de ser feliz no importa cómo se manifieste cuando el hombre se aleja de Dios se convierte en un esclavo de lo material en un títere del dinero y en un convicto de las cosas le importan más las cosas que cualquier otra cosa este es el problema del hombre y es el número uno de la sociedad no dejemos que el materialismo nos contamine el corazón entonces la parábola dice que el problema básico del hombre es anteponer las cosas materiales a nuestra relación con él segunda cosa que dice la parábola el hombre tiene una sola esperanza regresar a Dios y este es el mensaje tal vez más repetido cuando estudiamos la parábola que el hombre debe regresar a Dios el ser humano tiene un origen en Dios su naturaleza es divina y su lugar no es con los puercos hace algunos años cuando tuvimos ya esta campaña de sumisión a sumisión después de predicar un sermón como este un joven me preguntó y me dijo pastor porque usted dice que no debemos ir a antros y que no debemos ir y me dijo algunos ciertos lugares y cosas que yo digo que los jóvenes cristianos no deberían hacer me dijo porque usted dice eso y bueno como tenemos el contexto de la parábola le dije porque usted no fue creado para estar con los puercos y no me refiero a otros seres humanos me refiero a la maldad que hace usted ahí con la promiscuidad en donde hay droga oyendo música que la compuso una persona que no sabe si va o viene la compuso una persona que está suicidándose en la droga una persona que dice que tiene un pacto con el diablo y no sé que hace usted escuchando eso por dios que hace usted ahí en la boca del lobo en las tinieblas porque fuimos creados por dios es decir tenemos un origen divino y nuestro lugar es con dios no con los puercos y es lo que quiso significar el señor jesucristo cuando puso a este joven en su historia cuando lo puso allá cuidando puercos el hombre el hombre encuentra el hombre encuentra su plena satisfacción en comunión con dios versículo 17 y volviendo en sí dijo cuantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre volviendo en sí músicos andaba en fa o en sí sostenido menor o que no estaba fuera de sí volviendo en sí despertando de su de su insensatez dios es el todo del ser humano fuimos creados para él por eso él dice que hago aquí debo regresar a mi padre de ahí soy en todo pecador esto me encanta decirlo en todo pecador hay un rayo de luz versículo 17 ya lo leímos en todo pecador hay un rayo de luz yo no sé de dónde sacan algunos que Dios escogió a unos para condenación y a otros los escogió para vida eterna es mentira dios predestinó que todo aquel que cree en cristo sea salvo y dio la libertad absoluta a cada ser humano para decidir si cree en cristo no cree en cristo aquí vemos a un hombre pecador lo que Jesús lo puso hasta en los puercos y de repente despierta porque hay un rayo de esperanza en todo ser humano el hombre es tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente malo el hombre es tan malo que hasta para ser malo es malo me estoy explicando o sea en todo ser humano aún el más malvado de todos hay una chispa divina y una esperanza para que responda y esto es maravilloso en todo ser alejado de Dios hay algo que le llama regresar y eso pasó con este joven y el hombre necesita responder a tres preguntas básicas las más trascendentes de la vida ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿y qué debo hacer de hoy en adelante? él se preguntó ¿quién soy? pues soy el hijo de un gran señor ¿qué hago aquí? malgastando mi vida ¿qué debo hacer? regresar al padre si alguno aquí se identifica con el hijo pródigo si alguno aquí se reconoce como alguien alejado de Dios pues yo le quiero decir regrese al padre por amor de Dios regrese al señor eso fue lo que hizo el hijo pródigo era el hijo de un gran señor y se encontraba malgastando su vida entre los puercos y decidió regresar eso tiene que ver con arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados un cambio de actitud en el griego significa cambio de mente ¿me puede leer versículos 18-19 hermana Yanny? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros jornalero era la clase más ínfima de obrero en aquella época los esclavos eran superiores a un jornalero porque un esclavo su amo lo sostenía le daba de comer lo cuidaba le daba medicinas cuando estaba enfermo perdonen la comparación pero igual que el día de hoy una persona cuida a su caballo a su mula a su vaca la cuida la alimenta y le da medicinas cuando se enferma porque es su herramienta de trabajo igual los esclavos eran cuidados por sus amos pero un jornalero era una persona que no tenía amo ni tenía tierra ni tenía animales ni tenía nada comía si había trabajo a destajo y si no había trabajo pues no comía y entonces este joven fíjese nomás el cambio tan radical hace un tiempo le dijo dame mis bienes la parte que me corresponde mi parte y ahora que dice señor ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo por lo menos contrátame como jornalero que cambio de actitud tan grande tan diametralmente opuesta a las actitudes que tuvo antes y después eso es un cambio eso se llama arrepentimiento sabe una cosa déjame decir algunas cosas que la parábola dice con respecto a Dios porque la parábola también nos dice algunas cosas de Dios Dios desea y busca el regreso del hombre versículo 20 leanlo hermana Yanny por favor y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó si aún no llegaba a la casa y el padre ya lo había encontrado en el camino me hace pensar que desde el balcón de su casa todos los días se asomaba o tal vez tenía una guardia era un hombre rico tenía criados tenía siervos tal vez tenía una guardia que iban supliéndose uno tras otro después de unas horas vigilándose y venía el hijo porque antes de que llegara el hijo fue al camino lo encontró lo besó imagínense venía de los puercos sucio flaco jeroso cansado sin ilusiones y lo abraza lo besa en su cuello eso habla de un beso muy lindo de un padre a un hijo en aquella época Dios anhela el regreso de los seres humanos a él desea el regreso de todos es mentira y es una herejía decir que hay algunos que ya están destinados para condenarse y otros ya están destinados para salvación entonces que hace Dios esperando que los seres humanos regresen si ya sabe que van a regresar que sabe por supuesto porque todo lo sabe pero él anhela que todo ser humano todo ser humano y a todos da la misma posibilidad regresen a él Dios no empobrece cuando somos materialistas y no le damos lo que le pertenece versículos 22 23 como dice hermana Yanny pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta oiga se imagina que hubiera dicho el padre hijo que bueno que regresaste pero pues como te llevaste todos nos quedamos sin nada pues a ver tráiganle un short por lo menos para que este no esté encuerado y unas chanclas de esas de pata de gallo porque no dejaste nada no dijo traigan el mejor vestido o sea el padre siguió siendo rico el que empobreció fue el insensato que se fue alejado de Dios así nos pasa a los seres humanos Dios no se empobrece cuando usted y yo nos vamos de la iglesia no se empobrece porque usted y yo no diezmamos o no ofrendamos el que empobrezco soy yo cuando no cuando no hago lo que Dios me da privilegio de hacer pero él sigue siendo el todopoderoso y le trae vestido nuevo y anillo de hijo seguramente lo bañaron porque si no pues vestirse sin bañarse y luego a la fiesta siempre digo que culpa tenía el becerro gordo la fiesta hicieron de todo era un buffet bárbaro hubo carnitas hubo hubo visteces hubo este tan pequeñas hubo tamales con chile colorado cortes diezmillo en chile colorado deshebrada en chile verde estoy inventando yo platillos de acá y unas gorditas así recién hechas infladitas era pan árabe entonces también se infla ese Dios cuando perdona redima y restaura al ser humano a su estado original el texto dice que le puso vestido nuevo el mejor vestido anillo de hijo hizo fiesta los cristianos sabemos que no existe el purgatorio sabemos eso ya lo sabemos pero como sabemos que no existe nos inventamos uno y de repente cuando una persona cae en pecado la Biblia dice que disciplinamos si la Biblia habla de disciplina al hombre que causa divisiones después de dos o tres amosiciones deséchalo si la Biblia dice eso que debemos disciplinar pero cuando una vez en una conferencia en un taller del liderazgo me preguntaron eso porque había una discusión de que si la disciplina debe durar seis meses o si nomás tres meses yo dije que absurdo es eso como que le ponemos como se dice tiempo a la disciplina eso es absurdo la disciplina no puede tener tiempo porque porque la disciplina es para que el pecador se arrepienta y cuando se levanta la disciplina cuando se arrepiente y se arrepiente hoy mismo pues hoy mismo levantamos la disciplina que hizo el padre con el hijo pródigo bueno pues mira vamos a hacer una prueba vas a estar en la casa unos tres meses y vamos a probarte a los tres meses hacemos una evaluación mientras vas a estar en el purgatorio evangélico un rato tres meses de purgatorio ya que no existe lo inventamos nosotros no cuando una persona pide perdón cuando una persona manifiesta su arrepentimiento debe ser perdonada ipso facto así lo hizo Dios así lo hace Dios con usted y conmigo y así hizo el padre amoroso y es Dios mismo simbolizado aquí y para Dios también dice la parábola un mal mayordomo es como si estuviera muerto léame el versículo 24 hermana Yanny por favor porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijar oigan se había muerto del verbo petatearse del verbo llevarle crisantemos a la tumba no verdad pero él dijo dos veces lo dijo varias veces también se lo dijo a su hijo mayor porque este tu hermano mi hijo muerto era y ha revivido pero no se había muerto físicamente pero es que una persona alejada de Dios un mal mayordomo una persona que despilfarra su vida alejada de Dios como si estuviera muerta venga o no venga a la iglesia habría que decirlo el regreso del hijo pródigo representa nuestro regreso representa nuestra conversión representa nuestro nuevo nacimiento el único camino a la plenitud de vida es abandonar el materialismo y regresar a Dios como mayordomos regresemos a Dios y seamos buenos mayordomos de todo lo que nos ha dado muy bien hasta aquí no he dicho ninguna cosa novedosa de esta parábola solamente lo dije tal vez con algunas palabras diferentes que lo hemos estudiamos estudiamos siempre pero este es el mensaje que regularmente usted y yo tenemos de la parábola está ahí este mensaje si, si está ahí por supuesto si, si hay un mensaje aquí en donde nos dice que el inconverso el gentil espiritualmente hablando el sin Dios debe regresar a Dios está implícito este mensaje en la parábola si, sin duda pero Jesús no contó esta parábola a los inconversos de aquella época no contó esta parábola a los hijos pródigos contó esta parábola a los maestros a sus discípulos a los israelitas es decir le contó esta parábola a los hermanos mayores en nuestro contexto moderno contó esta parábola a los bautistas a los metodistas a los profiterianos a los cristianos internacionales a toda la como se dice la gama de cristianos que vemos aquí en nuestra ciudad y en nuestro país y en el mundo entero por eso me parece que debemos ir a una enseñanza más y a unas conclusiones importantes el hombre tiene un peligro el hombre tiene un problema ante ponerlo material a la relación con Dios el hombre tiene una sola solución que encontrar regresar al padre pero el hombre tiene un peligro ser un hermano pródigo tenemos que reconocer que históricamente hemos cometido el error de enfocarnos solamente en el hijo pródigo hasta le pusimos el nombre de ese personaje pero hay un mensaje para los hermanos pródigos y debemos descubrirlo ¿cuál es el mensaje? déjeme decir de diferentes maneras este mensaje hay una gran diferencia entre ser religioso y ser una persona cercana a Dios hay una gran diferencia entre acercarnos a Dios y pretender estar cerca teniendo el corazón vacío del amor de Dios el hijo pródigo regresó y todos se alegraron excepto uno el hermano mayor al que yo llamo el hermano pródigo este hermano mayor representaba a los judíos aquellos que estaban dentro del pueblo santo pero que habían olvidado su responsabilidad con los demás hermanos gentiles con las personas gentiles perdón el día de hoy puede representar aquellos que asistimos a una iglesia pero todavía podemos tener nuestro corazón lejos de Dios así que la parábola nos enseña lo siguiente la religiosidad que no es cristianismo produce tristeza y nunca gozo versículo 28 léalo hermana Yanni por favor entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase hay fiesta y una fiesta que de acuerdo con la teología cristiana comenzó en el cielo porque que dice la biblia que pasa cuando un pecador se arrepiente en el cielo que pasa en el cielo hay fiesta no o sea hay una fiesta que llega hasta el cielo o del cielo que llega hasta la tierra y este tipo está enojado el hermano pródigo está triste por el milagro de su hermano todos estaban felices menos él como se puede estar triste en una celebración cristiana de este tamaño les tengo otra noticia el religioso o el hermano pródigo cree en el karma y no entiende la gracia versículo 29 léalo hermana Yanni por favor puede ver la doctrina del karma aquí yo me porto bien me tiene que ir bien papá él se porta mal le tiene que ir como en feria él ha estado allá malgastando su dinero con personas malas y no sé qué que se lo trague el infierno en cambio yo he estado aquí toda la vida echándole ganas esforzándome absteniéndome yo también se me antoja ir allá pero no voy porque soy religioso porque estoy aquí adentro me hago que por menos un chivito puede ver el karma es que todas las cosas caen por su propio peso es que todo se nos revierte es que vas a ver cuando seas grande así le dice la mamá a uno no porque creen el karma de las cosas cuando te portan vas a ver cuando tengas hijos se te va a revertir y luego como si sucede pues si no la creemos el hermano pródigo espera un premio por sus obras por eso vive infeliz porque espera lo que no merece tenemos que reconocer el hijo pródigo si la regó por supuesto hizo muy mal pero cuando regresa regresa con actitud correcta incluso le dice al padre no merezco nada ni ser llamado tu hijo contrátame nomás como jornalero que cambio tan radical ahora sabe que no merece y ahora tiene que es gracia pero el otro hace obras y ahí está de religioso y quiere por lo menos su chivito había carne para él el becerro gordo no le iba a alcanzar usted cree que el hijo pródigo se iba a acabar solo el becerro gordo por Dios santo no con dos chuletas de dos cincuenta gramos y ya tenía algunos se comen tres pero así es que el hermano pródigo también podía haber comido pero no ahí está de orgulloso pero no pero no es para mí es nomás para él cuánto orgullo no hay soberbia en relación con Dios y la salvación no hay diferencia entre un inconverso y un cristiano nominal a qué me refiero con cristiano nominal un cristiano de nombre los dos son igual materialistas y los dos están perdidos más que uno va a la iglesia y el otro no el hermano pródigo también valoraba más lo material que la comunión con el padre él también no se parecen no se parecen las frases si las analizamos primer principio de la parábola padre dame la parte de mis bienes que me corresponde hermano pródigo por lo menos un chivito no es la misma cosa está pidiendo lo mismo quiere que algo sea de él porque la fiesta también la puede disfrutar la música también la tocan para él pero él quiere que sea para él es la misma cosa o sea que él y su hermano eran la misma cosa no más que uno dentro religiosamente y el otro descarado allá lo bueno es que el descarado regresa y se arrepiente y este esa es la tragedia de esta parábola me hace me hace temblar esta parábola porque la parábola se acaba y el hermano pródigo no está en la fiesta solo el hijo pródigo está en la fiesta todos los demás están en la fiesta pero el hermano pródigo no está está fuera de la fiesta la fiesta era también para él pero no podía disfrutar de ella por su egoísmo materialista según la parábola el pecador se arrepintió y fue salvo pero el hermano pródigo siguió igual perdido versículo 32 final de la parábola lea lo hermana Yane antes de que lo lea después del versículo 32 sigue el capítulo 16 y comienza con otra parábola del Señor Jesucristo otra diferente así es que ahí acaba esta historia ¿cómo dice? más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y ha sallado siga leyendo el mismo capítulo 15 hermana Yane ya no hay ya no hay ya no hay más capítulo 15 no le puede inventar usted algo por favor no sería fantástico que dijera y el hijo y el hermano pródigo se fue a llorar enojado haciendo berrinche pero fue uno de los creos y le dijo ¿qué te pasa? tu hermano está está vivo no tienes amor por tu hermano y tu padre está muy contento entra a la fiesta no seas gacho y entonces él de repente volviendo en sí dijo ¿qué hago aquí? volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo contra mi hermano y contra ti y no soy digno de ser llamado hijo ni hermano porque soy de lo peor pero les pido perdón a los dos y lo entró a la fiesta y le dijo una hermana que estaba por ahí me concede esta alabanza y se agarraron de lado a lado en el salón y de repente vio a su hermano y corrió a sus brazos y le dijo carnal perdóname por haber dudado de tu conversión pero te amo y que bueno que regresaste te agarré unas cosas de tu cuarto pero te las regreso y luego le dio un abrazo un beso y todos fueron muy felices ¿le encantaría que dijera así el final? perdonen que me emocione no dice no dice eso por eso me parece un error garrafal que ustedes y yo solamente nos enfoquemos en el hijo pródigo cuando leemos esta historia y no pensemos en la profunda tremenda desafiante severa enseñanza de Jesús cuando contó esta parábola que se la contó precisamente a los hermanos pródigos y hay una enseñanza para ellos por eso tengo un desafío para nosotros en estos términos no te quedes fuera de la fiesta por falta de esperanza nunca esperó que su hermano regresara envidia competencia actitud de revanchismo etcétera inundaron su corazón y no pudo entrar a la fiesta su padre estaba feliz los creados estaban felices supongo yo que había una mamá y la mamá estaba feliz y las hermanas y los demás pero él no soportaba su coraje y su dolor que le pasa esta es la actitud del creyente que tiene poco interés por los hijos pródigos que Dios sigue buscando por todo el mundo están tan cómodos en su religiosidad se sienten también en su tradición y sentimientos de satisfacción ritualista denominacional religiosa que se sorprende negativamente cuando Dios trae a su iglesia nuevas almas quienes son estos se preguntan alguien debería educarlos vociferan en vez de no entrar a celebrar ten esperanza y entra en la fiesta discúlpenme esta anécdota que ya les he contado cuando comenzamos a crecer aquí en nuestra iglesia allá en Plutarco no teníamos no rentábamos aquí ni nada comenzamos a crecer el culto era a las once y media el instituto bíblico a las diez algo no y media algo así tuvimos que cambiar y tuvimos el culto a las ocho en medio del instituto bíblico y a las doce el otro culto después crecimos más y tuvimos que tener un culto a las ocho otro a las diez y otro a las doce y el instituto bíblico a todas horas a las ocho a las diez y a las doce yo comía ahí en la jardinera se acuerdan hermanos me ponían unos cartones ahí para que no se mencionaran mis pantalones y ponían un cartón ahí en la jardinera y ahí estaba enfrente se acuerdan los que estábamos en esa experiencia y era un relajo y era una romería padrísima y unos entraban al culto de las ocho y entraban al instituto teníamos bendición porque las grúas no existían para nosotros en ese camino empezamos a crecer pero recuerdo esta escena llegué yo temprano al culto de las ocho y saludé ahí los hermanos que había poquitos hermanos y de repente una hermana bien enojada así casi con los puños cerrados pastor que está pasando en la iglesia digo hermana perdona que se refiere ya no conozco a nadie hay tanta gente nueva que no conozco a nadie yo con mi corazón pastoral feliz dije hermana gloria a Dios no que suave estamos creciendo ya hay tantos que usted no conoce a unos pues salúdelos y conózcalos y luego vienen mal educados traen su refresco traen su agua su chiclote traen galletas están comiendo a medio sermón digo hermana así son los que vienen de fuera inconversos vienen con toy ramas hay que educarlos hay que podarlos teológicamente hablando educacionalmente hablando y la hermana dice si pero tengo 25 años sentándome en este lugar y ahora cada vez que vengo está ocupado hermana si quiere mandamos poner un letrero que diga como se dice cuando pones algo así este reservado para la hermana por poco y se me sale el nombre y entonces me dijo no ahora voy a venir temprano para sentarme aquí me regresé a mi sillita allá donde siempre me siento a orar al Señor por un lado tenía alegría porque por el problema si ya es un problema que ya no conoces a nadie es un buen problema pero por otro lado por la tristeza de pensar hasta pensé cuantos más habrá así cuantos más hermanos pródigos habrá aquí en la congregación personas a las que no parece que les interese el regreso de los pródigos el hermano pródigo sabía donde estaba su hermano que sabía le digo no anda ahí con ramenas sabía hasta el nombre del bar donde iba su hermano sabía el nombre del antro donde iba su hermano es más cuando pasaba él se le antojaba también pero era demasiado religioso y santurrón para ir no es que fuera santo era santurrón pero sabía donde estaba su hermano porque no fue por él porque carnal mi papá sufre por ti todos los días ora por ti ya no soporto verlo ahí triste porque no vienes y ahí se asoma al balcón y tú no vienes que te pasa hermano no guardó silencio y cuando regresa su hermano se enoja que te pasa pero no nos quejemos de él está hablando de nosotros esta parábola está hablando del religioso del que se siente orgulloso de yo que sé de su tradición de su religión de su denominación no te quedes fuera de la fiesta por falta de esperanza no te quedes fuera de la fiesta por falta de fe nunca pudo creer que alguien así como su hermano pudiera ser feliz un día es evidente que sabía donde estaba ya lo dije esto impide el impulso misionero en las iglesias cristianas algunas iglesias están tan aparentemente felices en su ambiente religioso que desprecian a los que están fuera ignorando que toda iglesia cristiana vive y existe y tiene su propósito por los que no están aquí hay algo muy interesante ¿saben por qué el hermano pródigo no creía que alguien pudiera ser feliz y pleno en la vida? ¿saben por qué no creía que alguien pudiera ser feliz y pleno en la vida? por eso justamente lo vio demasiado contento lo vio demasiado alegre como un día una maestra dijo así de uno de nuestros hijos nos mandaron llamar porque le pusieron un reporte ¿sabe cuál es el reporte? demasiado feliz en clase no se lo dije pero le iba a decir que usted es demasiado amargada o qué maestra no se lo dije pero aquí me estoy desahogando demasiado feliz este que regresó no te quedes fuera por falta de fe le resultaba incómodo ver a la gente disfrutando de la provisión del padre porque él mismo aunque tenía la bendición del padre no la disfrutaba cuando habla de que no habían matado para él ni un chivito no está haciendo otra cosa que demostrando su grado de insatisfacción y su incapacidad para disfrutar de cerca con el padre al padre podemos decir que estaba tan fuera de la casa y tan lejos del padre como su hermano ten fe hermano entra a la fiesta dos cosas he dicho no te quedes fuera de la fiesta por falta de esperanza no te quedes fuera de la fiesta por falta de fe y no te quedes fuera de la fiesta por falta de amor para completar las tres virtudes cardinales de Corintios 13 13 ¿se acuerda? más ahora permanecen la fe la esperanza y el amor esos tres pero mayor de Dios es el amor es que también digo no te quedes fuera por falta de amor nunca pudo someter su vida a la del padre ¿de qué estoy hablando? el hijo pródigo quería su parte de los bienes ese fue el problema sin embargo finalmente regresó versículo 18 lea la otra vez hermana Yanny no lo tiene listo yo se los leo me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros había cambiado su actitud ya lo dijimos seriamente ahora no quería ser más que un jornalero pero el hijo pródigo terminó siendo sometido a su padre y no podemos decir lo mismo del hermano pródigo esta es la tragedia esta es la actitud de aquellos cristianos que ponen sus tradiciones sus costumbres sus gustos personales por encima de los planes las estrategias y las enseñanzas de Dios hermano mío ten amor entra en la fiesta y digo una cuarta cosa no te quedes fuera por falta de sometimiento miren hermanos Dios escúcheme esto que es lo más importante Dios anhela alcanzar a los hijos pródigos le apasiona alcanzar a los hijos pródigos hace todo lo posible por alcanzarlos descendió de los cielos se hizo un hombre murió en la cruz para alcanzar a los hijos pródigos creó una estrategia para alcanzar a los hijos pródigos una poderosísima estrategia se llama iglesia porque su pasión es alcanzar a los hijos pródigos es más le apasiona tanto alcanzar a los hijos pródigos que cuando alcanza uno solo hace fiesta si yo soy su hijo de veras entonces me apasiona lo mismo que a él si yo soy su hijo de veras entonces mi corazón late al ritmo que late el de él si yo soy su hijo de veras entonces el fuego que enciende su corazón su pasión por el ser humano enciende el mío y esto me hace preguntarme cuando fue la última vez que le hablé de Cristo a una persona cuando fue la última vez que invité a una persona a una actividad cristiana para que conociera el mensaje del evangelio cuando fue la última vez que hablé con mi hermano y le dije carnal en Cristo está la salvación papá en Cristo está la salvación hermana mamá hijo aquí está la salvación compañero de trabajo jefe aquí está la salvación estuvimos en Chihuahua y Lupita Esparza una oveja de años atrás en una iglesia me contó esta historia y me dijo que la podía contar a donde fuera recibe los devocionales es enfermera y trabaja con un doctor y el doctor no crea en Cristo no camina con Cristo ella le habla y quiere que se convierta porque vive una vida que no es correcta y le empezó a mandar los devocionales al doctor y el doctor le llama llorando y le dice tuve una pesadilla horrible soñaba que unas serpientes o algo así que no me permitían respirar y yo oía una voz que me decía el Padre Nuestro el Padre Nuestro y yo aunque me lo sé no lo podía decir no me acordaba de él y lo quería decir y no podía fue una pesadilla horrible y desperté como despierta una de las pesadillas y me acordé que no había escuchado el audio que usted me manda fue hace como 6 meses estaba yo estudiando el sermón de la montaña y dice el doctor dice la hermana que le dijo el doctor y prendí el audio que usted me manda y era el estudio sobre el Padre Nuestro y entendí que Dios me estaba hablando ahí en mi casa me puse las rodillas y le entregué mi vida Jesús la hermana dice es un hombre así muy expresivo y grita y no sé qué y pensé que era un asunto emocional pero después en el hospital hay dos doctores cristianos y llegó este doctor con esos dos doctores que son cristianos y les dijo encontré la perla de gran precio porque se siguió yendo todos los demás y como está en la misma serie ese estudio encontré y que los doctores dijeron pues este mundano que te refieres con perla de gran precio encontraste una muchacha una mujer o que porque así se las gasta y que les dicen no que no saben que es la perla de gran precio así muy sabio que no saben que es la perla de gran precio es el reino de Cristo es Cristo ya me entregué a Él se levantan los doctores emocionados entienden que están entendiendo mal lo abrazan oran por Él la hermana Lupita cuando me estaba contando esto estaba llorando y saben que estaba haciendo yo cuando la hermana Lupita me estaba contando esto si me conocen ya saben que estaba haciendo que estaba haciendo llorando pero en términos teológicos estábamos estábamos bailando en la fiesta de la vida cristiana porque saber de personas de hijos pródigos que regresan es hacer fiesta merece hacer fiesta este es el meollo de la parábola llamada padre amoroso o la parábola llamada la parábola del hermano pródigo el Señor la contó a los creyentes a los que dicen estar cerca de Él a los que dicen conocer su palabra para confrontarlos con su terrible omisión respecto al propósito que tienen como pueblo no caigamos nosotros en el error de los hebreos de aquel siglo es triste pero la historia se termina en donde ninguno hubiera querido un pecador es transformado y hay fiesta por causa de Él y el hermano pródigo siguen las mismas esto nos enseña el peligro de estar dentro estar cerca pero no estar sometido es decir no estar en la fiesta porque les tengo que decir como dije al principio decir te invito a una fiesta en el sentido espiritual o decir sométete a su misión es la misma cosa si oye más bonito te invito a una fiesta pero es lo mismo someterme a su misión Él tiene una misión tiene una pasión Él tiene algo que quiere hacer y si de veras soy su hijo y si de veras soy su siervo si de veras soy su servidor si de veras soy su embajador en la tierra entonces su pasión es mi pasión su deseo es mi deseo y cuando Él hace fiesta yo bailo y me gozo en la fiesta pero aquí el hijo pródigo está fuera y así termina la parábola les propongo que durante 42 días a partir del próximo domingo nos unamos en su misión a su misión buscaremos alinearnos todos en la búsqueda de nuestro sometimiento personal y colectivo como iglesia a la misión de Dios se trata de vivir aquello que es el corazón de la iglesia es el corazón de la iglesia necesitamos recursos para enviar a nuestros misioneros a oriente hay personas a las que les parece que hacemos mal en hacer eso dígame entonces cómo le respondemos a Dios con qué ojos miramos a Dios en las noches cuando oramos cuando en su en su gran comisión Él nos dijo hasta lo último de la tierra así dijo Él no dijo así y allá es lo último de la tierra para nosotros cometemos un grave error una misión bárbara le damos la gran comisión pero algunos dicen que se debería llamar la gran omisión porque no estamos haciendo lo que Él dijo con qué ojos vemos a Dios si no enviamos a gente fuera y le tengo noticias no solamente enviamos unas personas a oriente sostenemos unas personas en Honduras y sostenemos unas personas en Haití y sostenemos unas personas entre los totonacos y entre los nahues y entre los mazatecos si es cierto si no sostuviéramos esas obras tendríamos más dinero para comprar nuevas instalaciones pero cómo vamos a dejar de hacer eso cuando es la pasión de Dios de hecho las nuevas instalaciones también tienen el objetivo ese de alcanzar a más personas porque todo lo que hace una iglesia tiene que ver con algo más allá de sí misma tiene que ver con los hijos pródigos que deben ser alcanzados si todo mundo fuera alcanzado si no hubiera un solo hijo pródigo en el planeta para qué seguimos aquí vámonos al cielo de una vez pero estamos aquí porque en esta ciudad nada más en esta ciudad hay millones veinticinco cuántos millones habrá de inconverso acá cuántos somos habitantes veinticinco ya pues póngale veinticinco y medio no veinticinco mil setecientos o yo no sé cuántos veinticinco millones perdón no veinticinco mil veinticinco millones personas sin Cristo y qué somos nosotros la agencia del reino la que los debe alcanzar estoy dispuesto o no a vivir sumisión a sumisión soy el hijo perdón soy el hijo pródigo que termina siendo hijo sometido o soy el hermano pródigo que sigue igual te invito a una fiesta hermano la respuesta está en tu corazón y puse aquí al final esta historia continuada les digo lo siguiente respecto a la campaña para terminar me pasan ese libro por favor la campaña sumisión a sumisión es una dinámica que yo la defino como un retiro espiritual sin daños a terceros le explico en un retiro espiritual nos vamos a una experiencia anormal nos vamos todos los varones al retiro de varones o todas las mujeres al retiro de mujeres o todos los jóvenes al retiro de jóvenes o campamento y qué hacemos en ese retiro espiritual cosas que no hacemos regularmente por ejemplo tener vida devocional algunos si tenemos vida devocional yo hasta la publico a todos verdad pero algunos no tienen pero en el campamento o retiro muy modositos teniendo vida devocional ahí debajo de un árbol para que todos porque el programa dice siete treinta devocional personal ni modo de no hacerlo vamos a comer y después de la comida que hay conferencia ¿a poco usted tiene conferencia todos los días después de que después de que se llena? no pero el retiro conferencia y sacarrácatelas palabra de Dios duro y a la cabeza después de eso que un taller de discusión sobre la palabra del Señor después un deporte por ahí luego que cree otro sermón no hombre para cuando regresamos del retiro somos una mezcla de San Pablo Virgen y Mártir combinado con Job y la reina Esther venimos así como elevados del suelo así pisamos despacito nuestra oriola alumbra hasta de noche la gente se tapa porque así como Moisés nos quieren echar una colcha encima porque oye estás demasiado brilloso ¿qué te pasa? porque venimos no hombre inundados de la presencia de Dios llegamos a la casa y resulta que se acabó el gas no hay agua caliente resulta que nadie ha limpiado el patio con el perro ahí se murió el pez beta y regañaron al chamaco y nos mandaron llamar porque lo quieren expulsar ¿qué les pasa? nomás no estoy en la casa y pasan tontería y media ¿y qué pasó con San Pablo Virgen y Mártir mezcla de Moisés y la reina Esther? se arruinó todo ¿por qué? porque tenemos una experiencia anormal les propongo un retiro espiritual sin daños a terceros no se tiene usted que ir a ningún lado va a tener que sacar la basura todos los días igual que siempre va a tener que limpiar al perro y cambiar el agua al beta para que no se muera igual que siempre pero en medio de su dinámica normal de cada día le propongo tres dinámicas algunas de ellas ya las está haciendo número uno que no falte a los cultos de domingo próximo domingo tengo un sermón que se llama asumisión a sumisión es el arranque y segunda dinámica además de venir a los cultos de domingo a escuchar la palabra de Dios que sería el grupo grande segunda dinámica grupo pequeño vaya a un grupo de una célula o vaya a un camino de maús o vaya a un venid y ved donde usted esté estudiando la palabra en un grupo determinado de la iglesia únase y si actualmente no va a ninguno de esos pues únase a partir de la próxima semana hoy mismo este día vaya a la salida donde están los hermanos de la zarza donde están los maestros pregunte donde hay uno y únase a uno eso sería el grupo pequeño este es el grupo grande luego busca un grupo pequeño y luego ya tiene este libro usted tal vez porque ya estuvo en esta campaña si no compre este libro son 42 devocionales uno para cada día no empiece a leerlo si lo compra hoy no empiece a leerlo por favor hasta el próximo lunes de mañana en ocho días empieza a leer capítulo uno día uno mira al mundo con los ojos de Dios mira los campos adquiere la visión de Dios alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega Juan 4.35 segunda parte este mundo traidor nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con que se mira así decía el escritor Vallejo en su poema independientemente de la carga sigue hablando cosas y son varias páginas dos páginas tres cuartillas y luego una serie de preguntas o reflexiones incluso una tarea que se llama la estrategia M938 y usted dice que se trata esa estrategia no se la diré hasta el próximo domingo pero cada semana cada día hay una cosa que hacer hay un devocional que leer y una tarea que hacer y así el siguiente día estoy en el día 6 Génesis de guerra mira al mundo con los ojos de Dios luego intercede por todo ser humano ante Dios porque hacemos un acróstico ¿le parece extraño eso? ¿le sorprendo con eso? haremos un acróstico con la palabra misión primera semana mira al mundo con los ojos de Dios segunda semana intercede por todo su mano ante Dios tercera semana sal de tu refugio y alcanza a los que nos rodean cuarta semana intégrate a la estrategia de Dios quinta semana ofrenda la vida con integridad y sexta semana niégate a claudicar vida colectiva grupo grande grupo pequeño una comunidad pequeña vida devocional intensa son las dinámicas que le propongo y no se tiene que ir a ningún campamento ni nada no hay programa así de que 7.30 devocional personal usted a la hora que quiera leerá un capítulo de este libro y todos nos alineamos porque todos leeremos eso y todos iremos a un grupo pequeño en la dimensión que sea zarza camino de maús o lo que sea y juntos estaremos meditando en esto llorando por estas cosas y luego venimos el domingo a estar todos juntos otra vez y cada quien en lo individual ya dije todo en desorden pero ya me entendieron que son tres cosas verdad el grupo grande grupo pequeño y lo individual estas son las dinámicas que les propongo para este retiro espiritual sin daños a terceros porque nadie sufre usted va a tener que seguir haciendo lo que hace cada día en su casa es una oportunidad para crecer y avivarnos es la esencia del cristianismo y es algo que glorifica a Dios hermano mío hermanos míos te invito a una fiesta te invito a una fiesta una de las personas con las que platiqué allá en Chihuahua fue con un querido amigo mío pastor de la primera lesa bautista se llama Juan Navarro es mi hijo espiritual también y en alguna ocasión yo daba clases en una perdón daba clases tomaba clases de carpintería soy carpintero como el señor tomé clases de carpintería y ahí en la clase me enamoré de unos jóvenes bien vagos bien tremendos los peorcitos del salón y yo quería hablarles de Cristo y que se convirtieran incluso organizé en la iglesia un culto juvenil evangelístico para invitarlos a ellos y que todo el mundo invitara a quien sea no fueron no fueron me dejaron plantado no tenía carro ese día y hasta pedí un carro prestado para ir por ellos a la parada del camión donde me dijeron que iban a estar y no estuvieron pero cuando le estaba diciendo donde nos veíamos salió por ahí otro chamaco al que yo no invité de ese yo no estaba enamorado ese no había pensado en evangelizarlo se llama Andrés y estaba con si ahí nos vemos pues sale y vale que no se que y algo me iba y Andrés me dice así todo serio porque era así muy serio oye y donde va a ser eso y este quien lo invitó dije en tal lugar dijo ahí nos vemos órale ahí se ni batallé ni lo invité ese si fue ese si fue fue directo no fui a recogerlo a ningún lado fue directo le dije en la dirección 52 y media número no se que porque allá las calles hasta medias calles hay esa era la 52 y media y llegó era el único en el culto inconverso pues yo frustrado me sentía y esas cosas cuando se acabó el culto y todo yo me esforcé y todo dice mi trabajo y cuando se iba Andrés le dije a Juan Navarro te lo encargo creo que viven para donde mismo a ver platícale háblale más del Señor y a las 15 de la madrugada dos de la mañana no se que llegaron a la puerta tocaron paz paz me dice Juan Navarro con una voz porque es ese tipo que tiene voz así de radiodifusor si sabe cuál es estaba chiquito flaquito pero hablaba así como si fuera la voz de Dios en las películas y entonces llega paz paz y como había una señora que estaba endemoniada ahí en el barrio y me llamaban cada rato para que fuera a llorar por ella pensé otra vez la endemoniada pero no era Juan abro la puerta y me dice así emocionado eufórico sudando porque venía corriendo ya cayó yo dije quién se cayó en la torre me espantó todo y está peor que endemoniado esto porque ya cayó me dice ya cayó así limpiándose quién cayó Andrés así todo emocionado llorando lágrimas y sudor se me exclaman ya Andrés qué pasó con Andrés se entregó a Cristo yo así todo despertándome del sueño que padre es Juan pero qué me dice sí ahí en el poste en la esquina de su casa nos hincamos y lo guié y él se entregó a Cristo estaba emocionadísimo llorando Juan y sabe qué hice yo señorita estoy llorando y se convirtió Andrés se convirtió en un líder de la iglesia actualmente es un diácono precioso se casó con algo así como la madre Teresa de Calcuta de la iglesia con la joven más cristiana o más espiritual algo así de la iglesia y se casó con ella y son brazo derecho en una congregación allá en Chihuahua porque Juan entendió que para eso existimos para que el hijo pródigo regrese fue su primera alma para Cristo porque él era nuevo Juanito Juan Navarro él mismo era nuevo ahora es pastor de la primera iglesia bautista de Chihuahua hermanos para eso estamos aquí en esta iglesia así es que otra vez los invito a una fiesta entonces espero que se adquiera usted su libro adquiera su dirección y su lugar a donde va a ir a su grupo pequeño y que no falte acá y juntos caminemos por este crecimiento espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros Señor Santo te pido que nos bendigas como hijos tuyos te pido que cualquiera aquí presente Señor que es un hijo pródigo alguien que necesita regresar a ti que le des permiso Señor de entregarse a ti de dejar de entrar a su corazón y también te pido que todos los que ya hemos hecho eso Señor todos los que ya estamos cerca de ti te pido Dios que por nada del mundo seamos hermanos pródigos que entremos a la fiesta con esperanza con fe con amor y sometimiento pleno a tu pasión a tu deseo a tu voluntad sigan orando mis hermanos y tengo que hacer una invitación hay alguien aquí que dice oiga yo yo no puedo ser hermano pródigo yo soy un hijo pródigo quiero entregar mi vida a Cristo ahora quiero regresar a Él reconozco que he estado lejos de Dios reconozco que he estado apartado de Dios y quiero entregarle mi vida quiero acercarme a Él si Él me quiere recibir quiero pedirle que entre a mi vida y me perdone y me salve hay alguien que quiere decirle Señor eso levante su mano en su lugar porque quiero orar por usted Dios le bendiga le felicito Dios le bendiga le felicito de todo corazón Dios les bendiga a los que están levantados a su mano Dios les bendiga les felicito alguien más Dios le bendiga joven Dios le bendiga Señor todos los que se han levantado podrían ponerse de pie por favor en su lugar ahí donde están quiero orar por ustedes pero pueden ponerse de pie usted que levantó su mano póngase de pie y deme permiso de orar por usted los que levantaron su mano donde quiera que estén póngase de pie quiero orar por usted y deme permiso Dios le bendiga si alguien más toma esta decisión ahí en su lugar póngase de pie Señor Santo pongo en tus manos a estos hermanos nuestros gracias Señor por su atrevimiento por su deseo por su el ejercicio libre de su voluntad para regresar a ti Señor bendíceles por favor entra a sus vidas Señor por esta decisión que están tomando entra a sus vidas Señor y sálvales transformales y úsanos a nosotros como iglesia para recibirles Señor en esta congregación con los bravos abiertos y guiarles Señor en el camino tuyo los pongo en tus manos a cada uno tú conoces sus nombres a perfección por favor Dios bendíceles y permítenos como iglesia vivir en fiestados todos los días porque compartimos de tu amor Señor todos los días a la gente que nos rodea pongan tus manos pues a estos hermanos nuevos en Cristo Jesús Amén yo les bendiga pueden sentarse y felicítelo ahí que usted está cerca de Él felicítelo por favor este tipo de ofrendas hermanos la palabra de Dios dice hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen al Señor la ofrenda que Moisés siervo de Dios había constituido a Israel en el desierto y en el desierto